Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Hasta él se sorprende, Tiago Volpi se jacta de su frecuencia goleadora con el Toluca. Tiago Volpi fue el gran héroe de la tarde del Estadio Nemesio 10, al convertir el tanto definitivo del triunfo del Deportivo Toluca ante Tigres Ual, para llevarse puesto a uno de los candidatos a continuar su racha positiva. Una vez finalizado el encuentro, el guardameta platicó en zona mixta con los reporteros presentes y expresó su sorpresa ante su frecuencia goleadora reciente y su felicidad por darle la victoria a su equipo. Me reconocieron antes de llegar a Toluca como un gran atajador, y no un portero que hacía goles. Había hecho algunos en Querétaro, en Sao Paulo, pero no con esta frecuencia que hemos hecho aquí, sostuvo el portero del Toluca, que lleva más de una decena de goles desde su arribo a los Diablos Rojos. Así, también el arquero aseguró que pese a no ser su rol principal, está contento de tener la posibilidad de ayudar al equipo de esta manera. Feliz por estar entrando en la historia del fútbol mexicano con goles, algo distinto para un portero, afirmó en la rueda de prensa post-juego. Por otra parte, Volpi no se apartó de su puesto y admitió que trabaja en seguir mejorando dentro de los tres postes. Es un plus, pero Volpi primero tiene que ser reconocido por lo que hace abajo de la portería, y después es algo que he entrenado mucho y me ha salido muy bien. En cuanto al gran momento que atraviesa el conjunto Escarlata con tres victorias seguidas, platicó sobre las metas del grupo para lo que queda del clausura 2024. Queremos estar siempre en la parte más alta, hoy nos acercamos a la gente de arriba y el objetivo es ese, seguir sumando de a tres y estar en los planos altos y llegar a la liguilla fuertes, concluyó el guardameta brasileño. Por otro lado, habrá sanción el llamativo canto de la afición del Toluca a Nahuel Guzmán. Más allá del desarrollo propio del compromiso, fuera del campo también se jugó otro partido entre la afición de los Diablos Rojos y el guardameta de los universitarios, Nahuel Guzmán, que protagonizaron un ida y vuelta en varios momentos del encuentro. Todo inició cuando los simpatizantes del Toluca de una de las tribunas comenzaron a bajar un antiguo y polémico canto, esta vez dedicado al portero rival del turno, el patón, para provocarlo a intentar distraer su atención del compromiso. Que lo vengan a ver, ese no es un portero, dictaba la canción del público local, pues si bien hacía rato no se escuchaba, no es la primera vez que se utiliza en las gradas del fútbol mexicano. Para disconformidad de los aficionados, el arquero de Tigres ni se inmutó y eligió no responder a los cánticos de los hinchas esgarlatas, y continuó concentrado en los acontecimientos del partido en juego. Posteriormente, el Toluca convirtió dos tantos que dignificaron la remontada y victoria final en el encuentro, y allí los simpatizantes de los Diablos aprovecharon para volver a cantarla, más aún tras la amonestación a Guzmán, que protestó por el penal cobrado que convirtió en gol Tebo Volpi. Por último, el sensacional gesto de Renato Paiva que hizo emocionar a niños aficionados del Toluca. Tras haber comenzado debajo en el marcador, los Diablos Rojos consiguieron la remontada, y eso envalentonó a la afición que concluyó el compromiso de manera efervesciente en las gradas del estadio. Es por ello que antes de retirarse rumbo a la roda de prensa, el entrenador Renato Paiva le dedicó unos minutos a los simpatizantes escarlatas presentes, y protagonizó un muy lindo momento con un grupo de niños que lo llamaron desde lejos. El director técnico se acercó a la tribuna y se quedó un buen rato firmando playeras y fotografiándose junto a los jóvenes aficionados, que mientras tanto lo felicitaban por la gran victoria y celebraban la reciente senda triunfal. Luego de la decepción por el fracaso de la Conca Champions, el estratega portugués comienza a reencauzarse. El vínculo con el público del Toluca, producto de los últimos resultados de las buenas actuaciones de su equipo, y más el sábado con la actitud para dar vuelta al marcador desfavorable. El deportivo Toluca acumula ahora 6 presentaciones al hilo sin derrotas, con 4 triunfos incluidos en esta recha positiva, sumando a 2 empates. Además quedó a 3 puntos de la cima del presente torneo de la Liga MX. Ilusionantes situaciones con vistas a lo que viene. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.